Mensaje de Sananda Gran cambio de energía Saludos amigos, familia de la luz, el amor, y la alegría Soy Susananda, puedes llamarme Jessy, si quieres, porque ese es mi nombre preferido en la tierra En este momento, abunda la alegría en las dimensiones superiores, pero también me gustaría decir, que en todo lo que te rodea ¿Ves, y sientes al gran cambio de energía, que está sucediendo a tu alrededor? Es bastante emocionante ¿No? Ustedes, como equipo de tierra, pueden sentirse un poco mareados, sin aliento, y agotados, mientras van transmutando, y conectándose con estas ondas de felicidad de la energía, de la estructura cristalina de Nova Gaia, a medida que ella cambia, y transmuta su forma planetaria, justo debajo de sus pies Recuerda, que el corazón es una puerta interdimensional Tu cuerpo, es un vehículo simplemente hermoso, en este espacio dimensional, para la expresión actual de tu propia, y personal fuente fractal No todo es de ustedes No Esto es lo que queremos decir, cuando hablamos de su ser multidimensional, de sus aspectos superiores, que son muchos Todos estamos haciendo todo lo posible por defenderlos, y apoyarlos, en todo lo que podemos Aunque tú debes decirnos lo que necesitas Este es un trato Háblame Habla con tu Jessy, y cuéntame tus preocupaciones Me han dicho que tengo la habilidad de un buen oyente Sonrisas Descansa en mi espacio, en este espacio de este momento de la hora, y siente como el espacio-tiempo te retiene Mira como lo sostienes, observa como eres un maestro en el espacio-tiempo Siente como los elementos se mueven a través de ti, y a tu alrededor Mira las cosas a través de tu tercer ojo, a través de los ojos del amor, de la fuente Imagina que las moléculas giran, giran, y giran, mientras la vida crea, te moldea, te formatea, y te transforma en algo nuevo Convierte esto en cosas buenas, hermosas, como la abundancia, la alegría, la risa, la luz, luego lleva estas cosas a la mesa, y a donde quiera que vayas Sé mi vivo aliento, sé el hálito de Dios, donde quiera que vayas, e ilumina la habitación con tu alegría La gente acudió a mí, porque deseaba vislumbrar este sentimiento Sin embargo, deben recordar que este sentimiento, este estado de conciencia dimensionalmente superior, es suyo Solo deben acordarse cómo manejarlo, sostenerlo, tenerlo, y atesorarlo para crear Eres un tesoro del cielo, solo necesitas recordar tu valor Esta es la hora que la humanidad vuelva a permanecer fuerte, en los amorosos, y fuertes brazos del amor de la Madre Padre Dios, para permanecer en unidad, como una solo Mis lágrimas corren por mi rostro cuando los miro a todos, arden con intensidad Aunque algunos estén un poco más destrozados que otros, aún así arden Todos ustedes, son en mi libro, brillantes estrellas, que están iluminando con una fuerza bruta, y pura voluntad, este cuadrante del universo No es que te hayas roto porque la vida te ha enseñado, a través de muchos golpes duros No Me refiero, que cuando estás roto, y tienes la oportunidad de sanar, te vuelves más fuerte Los huesos que están rotos, siempre sanan más fuertes Amigo, realmente te has vuelto mucho más fuerte, debido a todas tus experiencias, de manejar el fuego de la luz contra la oscuridad, a medida que enfrentas simultáneamente tu propia oscuridad interior Ustedes son guerreros de la más alta creación, y ahora es el momento de bajar la espada, y recoger la paleta, porque hay mucho que hacer, como sembrar las semillas de la luz mayor, de los muchos proyectos que traerán alegría a las multitudes Amigo, la luz que está asomando, es grande La luz está aquí, y eres tú Sé la luz Sé mis manos, y mis pies Camina conmigo, a través de tus días Yo, Jesse, siempre estoy muy contento de hablar contigo Jesús, no es mi nombre preferido, por favor llámame Jesse, o Yeshua Hay mucho que reaprender sobre mi vida, mi historia, y mi familia, pero es para otro momento, solamente Mantente abierto a las posibilidades de volver a aprender, y a redescubrir las alegrías, y verdades profundas, que se han ocultado durante mucho tiempo, que están saliendo a la luz y son abrazadas con gran júbilo, y alegría, por tu parte más íntima, la que conoce la verdad de manera innata Amigo, soy tu Sananda, tu Jesse, siéntete más cómodo conmigo, estoy contigo, caminamos juntos, lado a lado, como iguales, y como maestros Extiende el amor, y la luz a los demás Siente mi luz y envuelve el acto alrededor, como en las sábanas que solíamos usar en los viejos tiempos, sintiendo su áspero confort, y oliendo el heno, el polvo y a la madre selva cercana Escucha la risa de los niños en el fondo Este es un buen momento, para que mires en este recuerdo Cuando entres en Nova Gaia, tendrás muchos, y más bonitos recuerdos de tu viaje, aunque no habrá mucho polvo, allí Será un lugar verde, exuberante, cálido, suave, fresco, y adorable No sentirás dolor en los pies, percibirás su frescura con felicidad Risas Soy tu Sananda, tu Jesse, ven a sentarte un rato conmigo, y cuéntame sobre tus proyectos, tus preocupaciones, y tus problemas Amigo, permite que abrazados como camaradas, juntos encontremos las soluciones Mírame como a tu amado hermano, porque yo soy tú, y te quiero Siente como te doy una palmada en la espalda, y te enlazo con mi brazo, mientras caminamos, lado a lado, todo el tiempo que desees Estoy contigo para siempre, incluso hasta el final de la era, creo que te he dicho esto antes, y lo he hecho Risas Ahora estás en el comienzo de la nueva era, de los albores de acuario, del renacimiento de todas las cosas buenas, del reequilibrio de los divinos femenino y masculino, de la esperanza, de la luz, de la alegría, el equilibrio, y la armonía Construye esto primero dentro de tu corazón, permitiendo que fluyan naturalmente en ti, luego trasládalo a todas las expresiones externas Camina por la arena de cada día, con humor, un toque alegre, un cosquilleo, y un abrazo Aligera el ambiente a tu alrededor, porque todos lo sentirán, serás una madre selva en la brisa, para los demás Ustedes serán los niños que ríen en la habitación de atrás, al hacerlo, los demás no pensarán tanto en sus pies llenos de ampollas, y polvo, o en el roce de sus sandalias, estarán pensando en las partes más ligeras de sí mismos, y en cómo enviarlas Cada pensamiento, y todo deseo que tengas, construyelos desde la luz, así los crees en un espacio vacío, o de antiluz Mientras hablamos, se la luz, así literalmente crees con tus intenciones, a Nova Gaia Amigos míos, me han animado y espero mucho, que hayan podido aligerar un poco de su carga Los quiero y abrazo por todos lados Soy tu Jesse Ja 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 Juntos estamos levantándonos, aligera el ambiente de tu alrededor, así todos lo sientan Soy su Jesse A través de Galaxy Girl La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría También fuimos este mensaje en una escala más grande, K Amaia